Regresamos con los deportes. Un judoka tulueño obtuvo medalla de oro en los Juegos Suramericanos y bronce en los Panamericanos, llevando a Colombia al podio. Un sueño hecho realidad. Una doble hazaña logró el judoka dual Nieto Ayala, llevando a Colombia a la gloria en dos ocasiones. El joven obtuvo medalla de oro en los Juegos Suramericanos y bronce en los Panamericanos, realizados en la sucursal del cielo. Muy agradecido y muy orgulloso porque dejé el nombre muy en alto a mi país. En el Panamericano me tocó con Brasil y México y en el Suramericano ya me tocó con Chile. Es el resultado de un entreno constante, la corrección de falencias a tiempo y el seguimiento de la Federación Colombiana de Judo para estar listo en los combates. La experiencia que me deja es que hay que seguir adelante, a pesar de que el resultado del Panamericano fue un tercer puesto, no es que sea lo máximo, tampoco es que sea algo muy malo, pero la experiencia que me deja es que para la próxima tengo que darla mucho más y tengo que mejorar todo para poder quedar en lo más alto del podio. Duván Nieto ahora se prepara para enfrentar el Mundial de Marruecos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!